Música ¿Puedes repetir todo desde la parte del horario de mañana? ¿De qué? El horario Bueno, después de salir de aquí, iríamos a Puebla Y llegaríamos con el mecánico para que cheque lo de la llanta con el repuesto Y después estaríamos con mis papás y veríamos lo de dejarles el coche También lo de la estufa de inducción que nos tendremos que llevar y cargar con ella Yo tenía un comprobante de domicilio De ahí iríamos con la persona de Blablacar para salir de Puebla hasta Veracruz Y de ahí sería transportarnos de la parte del norte al sur Para llegar con el equipo con el que quedamos Y ver la camioneta ¿Cómo te hace sentir todo eso? Asustado A ver, doblo lo de las cuentas Bueno, mejor se los dejo así Toda esta hoja está escrito Todos los planes, todo lo que hay que hacer Todas las cosas Y lo estamos planeando de como venga, como caiga Que mañana una persona nos dice cambio de horario Y nos acomodamos a todo lo que vaya surgiendo Se siente una adrenalina muy extraña Es algo que te dan ganas como de gritar así de momento O moverte, correr y saltar Pero está bien Ya repasamos varias veces la cuestión de la seguridad Y la cuestión de lo que va a pasar ya estando allá Estrés Creo que esa es la palabra Hoy es 17 de diciembre Son las 10 de la noche Y el día de mañana Desde temprano nos vamos a ir a Veracruz Haciendo varias paradas en diferentes estados Por todo el itinerario que acaba de decir UFO Y básicamente lo que vamos a ir a hacer Es ir a comprar nuestra nueva casa Vamos a vivir en esta casa solamente durante 15 días más Y después de esto seremos oficialmente vanlifers Estamos muy emocionados Y muy nerviosos y muy todo Y sí efectivamente hay momentos en que Hacemos un par de gritos raros Con toda la adrenalina Y muy locos Ya verán cómo irá avanzando todo esto Bueno pues, primera parada Puebla Amigos, estamos en Veracruz Estamos súper súper emocionados Ya tenemos con nosotros la van Ahorita se las vamos a enseñar Fue un poco ¿Laborioso? No, no laborioso Nos estresamos un poco Porque había que resolver muchas cosas En términos legales y tal Pero ya la tenemos con nosotros Creo que le vamos a enseñar Porque venimos por allá a Veracruz Ya somos muy originales Y Tamán Tamán también está muy emocionado Dile, cuéntale Pues ya, les iremos mostrando Cómo la vamos a ir renovando Vamos a vivir en ella Eso es lo que tendríamos que decir Y vamos a pasar una vida ya más nómada Vamos a estar viajando Para seguir haciendo activismo Para seguir haciendo talleres en otros lugares Para seguir compartiendo con ustedes Y pues bueno Ahí les seguiremos mostrando Por el video ¿Algo que dices? Chau pescauto Chau pescauto Chau pescauto Chau pescauto Casa Dormir ahí Para despertar aquí Chau pescauto Chau pescauto Tiene Es que ahorita está todo oscuro Pero tiene la tele Esto acá de enfrente Tiene lucecitas De color Bueno, así colorcitos amarillos Mira, ahí está Y tiene más luces O sea, aparte están estos focos Acá y si de allá O sea, está súper bien Y esta se hace cama Acá está el tamalito En nuestra cena Y acá hay otro siñón Que esto lo vamos a quitar Y aquí vamos a poner la cocina Desperfectos del día uno ¿Qué onda amigos? Oigan pues Venimos de regreso de Veracruz De haber recogido a Vera Y vamos camino a Puebla Y pues como buenos van Lifers primerizos De no trayamos amarrado Uno de los sillones Que por cierto Ahorita vamos a Ya deshacernos de Nada más vamos a quitar Todo el relleno Para usarlo Para hacer Pues aislar Y tener como Mejor clima dentro de la van Y entonces Pues como no venía amarrado Y aparte nos equivocamos Porque pusimos carretera Sin peaje Nos fuimos por una libre Terriblemente espantosa Llena de curvas Así tamalillo Veníamos agarrados A todos lados Les voy a enseñar Cómo quedó todo O sea, se cayó Este de aquí Pero ya quedó así La basura Y tirada Se me cayó Aquí los pasos Como que cagotes Y se rompió mi frasquito Y ya viene todo Ahí Y pueden ver Nuestra barrillita De inducción Pero bueno Ahorita lo vamos a arreglar Esto es rápido Acá tenemos Nuestro guapo conductor ¿Quieres decir algo? Que hay como están Aquí Conduciendo Lo mejor que se puede Porque nunca había Conducido automático Jamás en la vida Y menos Se van Acá traemos El tamalillo Tamalito Bebé Banchi Tamal Llama tamal Y miren Impresionarle ¿No? Sí Se ve mejor por acá Porque les tenemos Que quitar todavía La película A las ventanas Para que se vean bien Y ya le cambiamos El vidrio Eso que ven allá Pues está así Porque está nuevo Y entonces Tiene que esperar El espejo Pues sí Tenemos que esperar A que se ve que viene Y ya Pues vamos de camino A Puebla Pues Ufo Vaya adentro Nos van a hacer El favor de irnos A ayudar A comprar gasolina Nos quedamos sin gasolina La mitad del camino ¿Qué onda? Amigos Pues esto parece Un poco Película de terror Ahora se nos paró Porque no traía aceite Pero está muy raro Porque nosotros Ayer lo checamos Y si traía Entonces no sabemos Si nos engañó El señor que la vendió O qué pasó ahí Entonces pues Ufo Se fue a ver Cómo resolver esto Estamos parados A la mitad de la carretera Pero bueno Les seguiremos contando Ahora vamos llegando A Home Depot Amigos Vamos a buscar aquí Algunas instalaciones Eléctricas Hidráulicas Y a ver Cómo nos va Ah ya encontré Estamos buscando Una bomba de agua Para nuestro sistema Hidráulico Pero estas son Como gigantescas Yo creo que sería Bueno preguntarle A un experto ¿Tú qué piensas? No sé Esto se ve bien Mira ¿No? No sé Pues no se ve Como lo que nosotros Estamos buscando Bueno lo que habíamos visto No dejaste que el experto Me diera su opinión Bueno pues después De mucho viaje Y muchos lágrimas Y sudor Y dinero Por fin estamos En Tepoztlán Ya con Vera Y hoy vamos a empezar A hacer todos los arreglos A ver Que necesita muchos Vamos a empezar A sacarle todo Lo que no vamos a necesitar Y pues Vamos a mostrarles Un poquitín Miren ahora Estamos quitando Todos los tornillos Todo lo que es Esta instalación Todo lo que tiene alrededor Que es como para guardar Y así Para sacar todo esto Y que pues ya quede Pues como pueden ver Ahí tenemos a UFO Lavando el techo Para ya poder poner El panel solar Que está acá De este lado Miren las montañitas Miren las montañitas Son hermosas Son hermosas Acá en Tepoztlán Dejen que pase la moto Ahí va la moto Y mientras esto Miren las montañitas Y nosotros tenemos Para seguir lavando Para seguir lavando y todo Para que podamos hacer Bueno poner el aislamiento Ahí en todo eso Y que entonces No se sienta Ni muy frío Ni muy caliente Y podamos estar aquí Ufo ahí Tratando de encontrar Piezas para Para que para el taladro Supongo Y afortunadamente Tenemos la luz De la iglesia Y por eso es que Hemos podido Seguir instalando cosas Y nos vino a visitar Un amigo Hola es mi amigo Parixit Él es de acá De Tepoztlán Hola Parixit Hola Qué gusto saludarlos Aquí andamos Dando la vuelta Y les mandamos Un gran abrazo A todos Oh tan lindo tú Que la pasen súper lindo Miren hoy estamos Arreglando los asientos Y estamos terminando A poner la instalación Eléctrica Y tratando de quitar La alfombra de adelante Que es un show Pero miren Para el asiento Lo que estoy haciendo Es que estoy reutilizando Una bolsa Que fuimos a comprar De toda la goma Que tienen los que hacen Justamente los sillones Y fueron 15 pesos De esto Y con esto vamos a hacer No solo sellar Térmicamente El piso Sino también Reconstruirlos Ya verán Cómo quedan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!